¿Qué pasa con el señor Abelardo? ¿Qué proyectos tiene para esta empresa ya llegando al final de este año que se aproxima diciembre? Algunas de las promociones que usted nos tenga que dar para las personas que consumen el producto como es el pollo Que hoy en día la carne se ha encarecido más, pero la gente necesita comer algo nutritivo, algo sabroso Y una de las mejores opciones es el pollo Algunas recomendaciones que usted tenga que darle a las personas que en este momento nos van a escuchar por medio del internet, del face ¿Qué usted quiera decirle? Principalmente a la ama de casa A la ama de casa, perfecto A la ama de casa normalmente llega a un espendo de pollo si compra su pollo Yo le pediría que se fijaran en el peso, en el precio Que la persona que le vende el producto tenga una báscula en la cual a la hora que lo pesa Se vea en la parte exterior o frente a ellos El número, el precio del pollo y la cantidad a cobrar Porque muchas veces hay ciertas personas que te venden el pollo y lo hacen de esa manera Y pues tienen prácticamente a mermar la economía de la persona En otro caso es, la persona cuando llega a su casa Normalmente destaza el pollo Yo le pediría que el pollo a la hora de destazarlo Solamente usen lo que requieren Si son 4 o 5, una familia que usen 5 o 6 piezas Un pollo normalmente te saca 12 piezas bien partido Entonces además que la pongan en el congelador no le pasa nada La recomendación interesante de que No coman producto, producto de lo que es pollo procesado Pollo procesado Pollo congelado Porque el pollo congelado merma su economía Ya que tiene un 30% de agua Que prácticamente le, prácticamente a usted le verman los 10, de 10 a 12 pesos De 10 a 12 pesos De 10 a 12 pesos por pollo comprado Entonces que es pura agua Y que pues lógicamente no lo ve usted Porque a la hora que lo hace en caldo o frito Pues no se ve, pero si se reduce la pieza Y es un pollo que realmente no tiene Es un pollo que tiene conservadores, que tiene fosfatos Que sabemos prácticamente la incidencia tan alta de cáncer que hay en el país Ok Entonces es un precursor Es como decir, si fumas te da cáncer, es básicamente lo mismo, si comes pollo procesado pues te puede dar cáncer Al igual que el cigarro Es simplemente esa temática y creo que lo más importante es consumir un pollo fresco del día Un pollo en caliente, como le llamamos nosotros, que usted llega, lo toca, lo siente Y dice, oye este pollo está fresco Está fresco Entonces esa sería la indicación Podría pensarse que es porque dirían, bueno, quieren que se venda más su producto No, es simplemente un consejo sano de tantos años de experiencia en este negocio Yo he probado a comer aquí en Bachocos la gallina La gallina realmente es un sabor que igualita a la de rancho Pero he visto que es puro alimento Es puro alimento que se le da y es un sabor muy rico, muy agradable Lo que pasa es que la gallina, esa gallina que se vende normalmente en el mercado como de doble pechuga Sea viva o aliñada Es una gallina que es prácticamente la mamá del pollo Es la que pone el huevo para que nazca el pollito en la incubadora Esa gallina tiene que tener ciertos estándares de alimentación Entonces va subdietada Porque tampoco se la puede engordar Porque si engorda mucho entonces su producción de huevo baja Entonces está subdietada Y esa subdieta hace que la gallina tenga ciertas características Siente un poquito corriosa, su sabor cambie Y por eso es lo que sientes tú a la hora que la disfrutas en un buen caldo En un buen este... ¿Mole? Un buen mole o... ¿Cómo se llama cuando nacen? Con pasitas Con pasitas En estofado Un estofado, un estofado, un estofado Riquísimo Ajá Pero es cuestión de gustos A mí en particular me gusta Me da gusto, que también te agrade Pero es cuestión de gustos Es cuestión de gustos Señor Abelardo, fue un placer haber platicado con usted Sabemos que es una persona muy preparada Que tiene estudios Y que realmente conoce de este medio En el cual usted se desenvuelve Como es el producto alimenticio En lo que respecta a los animales Y hoy, pues Algún consejo que... O algunas palabras que le quisiera decir a estas personas A sus clientes, a sus amigos que le van a escuchar Para recibir este nuevo año que viene Y este año que está casi por terminar en este diciembre Pues... Cuídense economía Cuidar la economía, muy bien Cuidar su economía Trabajen el doble de lo que trabajan Perfecto Porque el año que viene no sabemos cómo esté Por ahí escuchaba noticias con relación a... A China Que me preguntaron, bueno, ¿y por qué hablas de China? China Con su crecimiento Anual del... Del 7, del 8, del 9% Es... Exageradamente Terrible su crecimiento Ajá Pero ahora resulta que tuvieron el 7 Y la economía china se vio Prácticamente preocupada Por qué nada más subimos el 7 Cuando debimos haber subido el 9 o el 10 Y eso es un indicativo Que la economía mundial está muy floja Eh... Se abren los nuevos panoramas para... Para México En algún momento criticaba yo la reforma laboral Eh... Criticaba Las economías que hay en... En el país Pero... Eh... Estados Unidos que es nuestro principal socio comercial Ajá Está buscando otras... Otras fronteras Otras fronteras Porque... Ya económicamente China no le conviene Entonces está mirando hacia México Y creo que parte de ello es la reforma laboral Este... Eh... También no se extrañen de repente De que empiezan a haber muchas mezcladoras Durante el próximo sexenio En México Eh... Europa le tiene la vista La apuesta a México El banco mundial le tiene vista La apuesta a México Están apostando a que México es una economía Emergente de gran escala Y que está ahí para ser explotada Y un potencial enorme Solo de que nos queda a nosotros prepararnos Trabajar Estudiar bastante Aquellos que estudian Leer libros Sé que eres una persona que lee mucho Hay que leer mucho Que lee mucho Si no lees este... Prácticamente tu panorama O tu visión De las cosas se reduce Es como tu cámara Que es de 10 megapíxeles Cuando ahorita ya hay una cámara De 18.5 megapíxeles Que es... Impresionante Impresionante Y ya cambiando el tema Alguien me preguntaba Que era un píxel Ajá ¿Qué son los megapíxeles? Yo le decía Un píxel Tú me has explicado Que es un píxel Le decía Un píxel es un punto En unos en blancos Pero ahí es un puntito Está tu cara Ajá ¿Qué pasa si de repente Te pongo mil puntitos Que dibujen tu cara? Entonces la cosa cambia Cambia Y desvaría Entonces si te vas a 10 megapíxeles Es impresionante Y si te vas a 18.5 Haz de cuenta Que te estoy viendo en vivo En una fotografía Y va a haber más todavía Pero hay que leer Bueno señor Abelardo Muchísimas gracias Por esta entrevista Que nos ha dado Y pues esperemos Que este nuevo año Y este final de año También las personas Consuman Pollo rico y sabroso De aquí de Bachoco Y siempre encontrarán Un amigo Como es el señor Abelardo Y toda su familia Su padre Que fue un fundador De todo esto Hoy en día Los resultados Se están viendo Y la gente Se está beneficiando En este lugar Muchísimas gracias Y que el señor Le siga bendiciendo A usted y a toda la familia